Bien, pues continuamos con el siguiente test. Se trata del modo grabación a 8K, 30 frames por segundo, ya que a 60 frames no me permite, que quizás será el siguiente modo que probemos en este teléfono. Se trata del Vivo IQ 9 Pro y vamos a andar un poquito a ver qué tal la estabilidad para que veáis. Vamos a ver, como siempre, también el tema del autoenfoque. Vamos a ver, un autoenfoque muy bueno. Y bueno, aquí se puede ver contrastes de colores, tenemos el sol encima. Podemos también interpretar el audio, ver si es bueno o no. Como veis no llevo ningún tipo de estabilizador, además que se nota. No es lo mismo grabar a 8K que a, como veréis, en Full HD, que tiene el super estabilizador. Y lo veréis en las siguientes pruebas. Bueno, vamos a probar lo que es el zoom también. Vamos a enfocar a ver qué tal. Vale, ese sería el máximo zoom, tened en cuenta que estoy agarrándolo con una sola mano. Es complicado. Vamos a volver. Y ahí estamos ya. Vale, tened en cuenta que estos vídeos los subo sin ningún tipo de edición, a su máxima calidad. Y claro, eso hay que tenerlo en cuenta. Seguiremos con la prueba de grabación a 1080, 60 frames, con el super estabilizador. Y pasaremos por el test de juegos para finalizar con las pruebas de este teléfono, este Vivo IQ 9 Pro, ya con lo que es la review y opinión personal. Bien, pues espero que os sirva para haceros una idea de lo que nos ofrece este teléfono. Ningún tipo de edición, recuerdo. Y la verdad es que a mí me está quedando alucinado. Ya sabéis que he tenido varios, y si no os lo comento aquí, de la gama IQ de Vivo. Y estoy encantado. La verdad es que estoy encantado. Y por eso mismo he decidido hacer esta review, porque no es un teléfono del que se hable normalmente. Bien, tiene otra opción más, no quería dejar pasar, es poder activar el flash mientras grabo. Y también enfocar el audio hacia donde grabo. No sé si conseguiré que lo podáis ver. Vamos a intentar enfocar allá al fondo, a ver si se escucha a los niños. Vale, aquí lo que se consigue es reducir el ruido ambiental. Creo que se notará. Bueno, no alargo más el ruido. Perdón, no alargo más el vídeo. Y nada, nos vemos en el siguiente. Un saludo. No, no alargo, no alargo. Gracias.